Bella relojera Relojera y luz de pera, mis agujas son de arena De playa con mar encalmada, uno del desierto de mi alma Bella relojera, mi esfera es de blanca cera De cera que arde y se apaga, de la que nunca se acaba Relojera y luz de pera, mis agujas son de arena De playa con mar encalmada, uno del desierto de mi alma Relojerita mi ser, va para no volver Y también tiene cadena, hay relojera morena Relojito, relojera, eres tú del tiempo que corre y sueña Y en qué puedes soñar tú, yo en ti relojera risueña Bella relojera, mi esfera es de blanca cera De cera que arde y se apaga, de la que nunca se acaba Relojera y luz de pera, mis agujas son de arena De playa con mar encalmada, uno del desierto de mi alma Música Relojerita mi ser, va para no volver Y también tiene cadena, hay relojera morena Relojito, relojera, eres tú del tiempo que corre y sueña Y en qué puedes soñar tú, yo en ti relojera risueña Relojita mi ser, va para no volver Cırırırırı cırırırı